El envejecimiento es una de las preocupaciones de la sociedad del siglo XXI y retrasarlo el máximo posible ocupa numerosos esfuerzos. Ahora, investigadores de la Universitat Politècnica de València, en colaboración con expertos del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, se han unido con el propósito de mejorar las propiedades antioxidantes de la berenjena. Desde el proyecto Berenox, liderado por los doctores Jaime Proenz y José Luis Muyor, se persigue estudiar el contenido de polifenoles con el que multiplicar los efectos beneficiosos de las berenjenas. El objetivo, digamos, es ya no solo poder decir que tenemos variedades con un mayor contenido en polifenoles antioxidantes, sino poder decir que esas variedades tienen un efecto que se ha demostrado en un modelo de tipo animal. En concreto, en este caso, lo que hemos hecho es tratar de ver si en embriones de peces los extractos de berenjena protegen frente al estrés oxidativo. Trabajos anteriores demuestran que alimentos como las berenjenas poseen polifenoles que aportan cualidades beneficiosas para la salud, como proteger frente al estrés oxidativo, reducir los niveles de colesterol malo y regular el nivel de glucosa en sangre. El estrés oxidativo está asociado al envejecimiento celular. También tiene que ver con la aparición de mutaciones en el ADN que pueden originar cánceres y también con procesos inflamatorios y con toda una serie de efectos negativos para la salud. El estudio fue seleccionado por el Programa de Ayudas a la Realización, dirigidas a proyectos coordinados entre investigadores de la UPV e investigadores de la FE por sus aportaciones favorecedoras a la salud.